...sinónimo, ¿ves? Entonces, este... No, ya es cosa de... ...es cosa de los últimos palabras. Muy buenos días. Vamos a dar inicio. Les pido, por favor, tomar asiento. A nombre del doctor Alejandro Guevara San Ginés, de la doctora Elena Varela y de los alumnos de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, les doy la más cordial bienvenida a la Universidad Iberoamericana. Aquí en la Ibero queremos tener una visión humanista de un México mejor. Y una de las condiciones fundamentales para tener ese México mejor es el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Por ello, estamos muy contentos que el día de hoy el IFE y el Instituto Electoral del Distrito Federal nos acompañen, nos visiten para realizar la presentación del portal de elecciones en México. Contar con mecanismos que garanticen el acceso a la información es pieza clave para desarrollar nuestro trabajo como funcionarios, académicos y ciudadanos. Tengo el honor de presentar a los integrantes de la mesa del día de hoy. Nos acompañan el licenciado Gustavo Ansaldo Hernández, consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, a la doctora Armida Valbuena Cisneros, coordinadora general del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral, y al doctor Javier Aparicio, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CELCIDI. A continuación le pediría al licenciado Ansaldo Hernández que hiciera la presentación de los aspectos generales del portal. Antes, permítanme, por favor, dar una breve semblanza del consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. El consejero presidente Gustavo Ansaldo Hernández es licenciado en Derecho con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en la misma Casa de Estudios. Ha impartido conferencias, cursos, foros y congresos en materia jurídico-electoral. Se desempeñó como consejero electoral del décimo tercer distrito unilateral del Instituto Federal Electoral y secretario técnico del Tribunal Electoral del Distrito Federal. En 2005 fue consejero electoral propietario del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. Desde agosto de 2008 preside el Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal. En el proceso electoral de 2009 presidió la Comisión Especial para la Interacción de los Consejeros Distritales. En el periodo de enero a noviembre de 2010 presidió la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia y al mismo tiempo fue integrante de las Comisiones de Organización y Geografía Electoral y del Servicio Profesional Electoral. En 2010 tomó protesta como presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Consejero, presidente tiene la palabra. Buen día tengan todas y todos los asistentes a esta presentación. Saludo y expreso mis respetos a quienes el día de hoy me acompañan en este presidium al doctor Javier Aparicio, a la doctora Gabriela Pérez y a la doctora Arminda Valbuena. A mí es un placer estar en este campus universitario, en este bello recinto para hacer la presentación del portal Elecciones México y es doble motivo de satisfacción porque por un lado se va a hacer la presentación, digamos, oficial en el Distrito Federal. Habida cuenta que este instrumento de carácter tecnológico e informativo ya ha sido presentado en diversas entidades de la República. Si no mal recuerdo, la última ocasión fue en el estado de Zacatecas y el otro motivo de satisfacción es porque estamos abriendo una nueva etapa al darlo a conocer a la comunidad estudiantil, a la comunidad académica, a la comunidad de los investigadores. Anteriormente hacíamos la presentación para la gente que estamos dedicada a la materia político-electoral, la comunidad electoral que forma parte de los institutos y tribunales electorales de los estados, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego partidos políticos que ahí están representados. Pero creo que esta es la inauguración de una nueva etapa para compartirlo con la comunidad estudiantil y por ello me da una enorme satisfacción esta presentación. Fue el 9 de octubre del año 2008 cuando a iniciativa de siete estados el Instituto Federal Electoral, los estados bajo California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Yucatán, se suscribió un convenio con el ánimo de crear un portal en el que se pudiera incluir información relativa a los procesos electorales, tanto federal como de los estados. se buscaba hacer pública la calendarización de los procesos electorales porque como todos sabemos, creo, no todos los procesos se llevan a cabo en las mismas fechas. Los estados tienen fechas diferenciadas para llevar a cabo las elecciones tanto de gobernadores, órganos legislativos y municipios. Solo algunos estados tenemos elecciones concurrentes con el Instituto Federal Electoral y las llevamos a cabo el mismo año como sucederá en el año 2012, en donde además de la elección federal vamos a tener 15 elecciones locales, pero los demás estados tienen otras fechas para celebración. Entonces, era subir las fechas de calendarización, la legislación de cada una de las entidades, cada estado tiene su propia normatividad además de que existe el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y desde luego subir los datos relativos a los procesos electorales en vía de estadística. Esta iniciativa de las entidades federativas a las que me he referido el Instituto Federal Electoral se condensó en la creación realizando el portal denominado Elecciones México, que como decía, ha tenido ya desde el año 2008 al día de hoy la presentación en diversas entidades de la República y ha sido muy bien recibida. Muy pronto los institutos electorales que no participamos de ese ejercicio originario nos dimos cuenta de la importancia de este instrumento y decidimos sumarnos en el caso del Distrito Federal fue en el año 2009, en el mes de septiembre, que el día 30, que decidimos suscribir el convenio correspondiente y adherirnos a esta iniciativa que había venido manejando el UNIFEC con resultados, la verdad, muy fructíferos, muy provechosos, sobre todo, para que nos dedicamos a la materia política electoral. Los órganos electorales que participamos en este ejercicio somos todos los institutos electorales de las entidades de la federación. Ya hoy día estamos incluidos tanto en el Instituto Federal Electoral como en los 32 estados y estamos comprometidos a proporcionar, entre otros aspectos, información contextual relacionada con las diversas etapas de los procesos electorales, tanto los que ya se han llevado a cabo, los que están transcurriendo y los futuros, porque hacemos una calendarización programática. Las actividades a cargo de la autoridad en la organización y calificación de las elecciones, la información relativa a candidatos y conformación de las autoridades resultantes. Un aspecto de suma importancia es la inclusión de los marcos jurídicos locales en este portal. Y digo que es un aspecto de suma importancia porque una regla que se ha venido reiterando en materia electoral es que al término de cada proceso electoral que se lleva a cabo viene una reforma legal. En el caso del Distrito Federal nuestra legislación ha tenido más modificaciones que procesos electorales llevados a cabo en esta entidad federativa. Entonces, para tener idea de la actualidad de la información contenida en los códigos es necesario estarla actualizando de manera permanente. Los cambios han sido desde modificar todo el código inclusive de denominación. Originalmente tuvimos un código electoral para el año 2008 se emitió una nueva legislación a la que se le denominaba nuevo código electoral y a partir del año 2010 tenemos un código de instituciones y procedimientos electorales del Distrito Federal. Han sido cambios integrales pero también ha habido unos que son mínimos. En alguna ocasión se modificó una disposición de la legislación electoral sólo para diferir el inicio del proceso electoral y permitir que se hicieran otras tantas modificaciones. Esa enmienda legislativa sólo consistió en un artículo que redundó en una disposición transitoria. La estadística de los resultados electorales para cada proceso electoral aspecto por demás interesante sobre todo para quienes se dedican a la investigación porque de ahí pueden notar cuáles son las variables que existen entre los estados pero también entre los procesos electorales. Quienes trabajamos en los organismos electorales solemos decir muy a menudo que ningún proceso electoral es igual. Todos los procesos electorales son diferentes y las tendencias que a veces se marcan al inicio de un proceso electoral suelen modificarse conforme este va avanzando y cuando se conocen los resultados a veces en algunos casos los resultados no corresponden a la percepción que se había tenido originalmente. De ahí que las estadísticas que se suben ya como resultados definitivos son de suma utilidad para quienes se dedican a la investigación y si ustedes me lo permiten yo diría también serían de suma utilidad para los partidos políticos porque ellos les permitiría ver cómo les fue en cada elección qué es lo que tienen que corregir y cuáles son las medidas que deberían asumir de cara a los próximos comicios. Esta información es pública y puede accesar cualquier persona y lamentablemente a reserva de que debo decir que si hay una importante visita a esta página de internet la visitamos quienes trabajamos en las instituciones electorales en los organismos jurisdiccionales pero poca intervención a veces hay de los partidos políticos. Al respecto debo decir que el tipo de información contenida en el acervo y desplegada en el portal Elecciones México lo ha convertido en una plataforma de información fundamental y permanente en materia electoral muestra de ello es que al momento el portal ha recibido 75 mil visitas en lo que va del año 2011 un promedio de 384 visitas diarias y al día de hoy los organismos electorales participantes han cargado los resultados de más de 180 comicios entre locales y federales. Esto da cuenta del importante acervo que se ha subido a este instrumento electrónico y que puede ser de utilidad porque las variables que existen entre los procesos electorales los resultados en donde un partido aparece como ganador absoluto en una elección pueden ser muy diferentes en otra elección pero también en otras entidades de la república. Desde que nosotros suscribimos el convenio con el Instituto Federal Electoral hemos participado activamente en la Comisión Técnica y en el Grupo Ejecutivo de Trabajo instancias creadas para dar vida al acervo y al portal Elecciones México solo para referir algún dato debo decir que nosotros hemos proporcionado la información estadística relativa a las elecciones que hemos tenido en el año 2000 y 2006 en las que se ha elegido jefe de gobierno y en las de 2003 2009 en las que solo se ha elegido a los integrantes de la Asamblea Legislativa y jefaturas delegacionales del Distrito Federal salvo que me corrija la doctora Arminda Valbuena pudiera presumir que al día de hoy el Instituto Electoral tiene completada toda la fase informativa que se ha requerido y a la que nos comprometimos cuando suscribimos este convenio con el Instituto Federal Electoral ¿Cómo se desglosa esta información? Pues son datos generales de cada elección integración de los organismos electorales en nuestro caso del Consejo Electoral ¿Cuáles son los cargos que se eligen en cada entidad? Los candidatos que participan en las mismas elecciones ¿Cómo se desarrollan las fases de educación cívica y capacitación electoral? La tendencia y las variables que existen del voto así como la integración de las mesas directivas de casilla lo que conocemos todos como los funcionarios Quienes hemos venido trabajando en la conformación de este portal estamos convencidos de que es un instrumento cuyo contenido se convertirá o tal vez ya lo sea en material de primera mano para investigadores profesionales y usuarios interesados en los comicios A través de este tipo de esfuerzos los órganos electorales locales y el Instituto Federal Electoral pretendemos impulsar una cultura general de la materia electoral con una vertiente específica hacia la cultura democrática a través del diálogo del acuerdo de la colaboración institucional No me queda sino agradecer a todos ustedes su atención pero particularmente a la Universidad Iberoamericana por este espacio tan bello en especial a la doctora Gabriela Pérez Yaraguna coordinadora de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de esta Casa de Estudios a la doctora Arminda Balbuena que se ha hecho de veras una labor muy importante para que este portal sea lo que es el día de hoy y al doctor Javier Aparicio que hoy día nos va a acompañar con la demostración de cuáles son los contenidos y cómo se puede navegar a través de esta herramienta tecnológica en parte sería cuanto muchísimas gracias Muchísimas gracias licenciado Gonzalo Ansaldo Hernández a continuación la doctora Arminda Balbuena Cisneros coordinadora general del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral la doctora Balbuena es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid España es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro distinguido de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho es miembro de diversos comités consultivos y editoriales tales como el de la revista Yacayon de la Universidad de La Sabana en Colombia de las publicaciones de Yuri y colección de estudios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y del comité editorial de la revista Presencia Jurídica de la División del Postgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es también miembro evaluador del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho en el ámbito académico ha impartido las cátedras de Sociología Derecho Constitucional Teoría del Estado Introducción a la Hermenéutica y Derecho Constitucional en la Universidad de Guanajuato es autora de diversas publicaciones entre las que se encuentra el libro Suprema Corte de Justicia de la Nación y Jurisdicción Constitucional en México editado por la Facultad de Derecho y la Dirección General de Extensión de la Universidad de Guanajuato es coordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático desde agosto de 2008 Muy buenos días tengan todos y todas licenciado Gustavo Ansaldo consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal doctora Gabriela Pérez coordinadora de la licenciatura Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana doctor Javier Aparicio miembros del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal consejeras consejero autoridades de la Universidad Iberoamericana jóvenes estudiantes de esta universidad es un gusto estar con todas y con todos ustedes para presentar el portal Elecciones en México agradezco al personal de la Universidad Iberoamericana por su apoyo para esta presentación también agradezco a quien nos está siguiendo vía internet esta mañana este es el primer acercamiento que hacemos para presentar Elecciones en México ante la comunidad académica en el Distrito Federal como bien lo dijo el consejero presidente para comenzar me gustaría destacar dos aspectos cruciales de este proyecto por un lado la coordinación entre instituciones que nos ha permitido llegar a este foro y por el otro la transparencia en información de los resultados electorales a la que estamos comprometidos Elecciones en México es una iniciativa de cooperación entre los organismos electorales del país para crear un acervo de información en materia electoral este acervo concentra datos relevantes sobre los comicios y acerca el trabajo de los institutos electorales a la ciudadanía a través de un portal en la internet este proyecto surge debido a la necesidad de encontrar un lenguaje uniforme para hablar de los comicios la idea principal de elecciones en México es lograr que los usuarios tengan acceso a la información de los organismos electorales sin necesidad de buscar en diferentes fuentes ni de encontrarse con diversos criterios de recopilación y clasificación de datos el portal no sustituye sino complementa los contenidos que cada una de las autoridades electorales ofrece en sus respectivas páginas en la internet la información presentada en este sitio es avalada como definitiva por los organismos participantes de tal manera que cada instituto es responsable de los datos que se muestran creo que esta es una de las grandes virtudes del portal la forma en que los organismos electorales nos coordinamos es a través de la comisión técnica como lo comentaba el consejero presidente esta comisión está integrada por dos representantes de cada autoridad electoral cada instituto cuenta con un voto para decidir sobre la información que se incorpora a la página construir desde 32 frentes y el instituto federal electoral distintos nos habla de la importancia que tiene la pluralidad en este proyecto pero también nos habla del compromiso de todos los organismos electorales por la transparencia les pido que nos acompañen en un recorrido por la información que mostraremos en el portal les recuerdo que la información que estamos mostrando en este momento en pantalla se carga en tiempo real y puede ser consultada en cualquier momento entonces quizá de repente yo esté hablando un poco más deprisa de lo que la información se esté mostrando espero que no porque a veces la tecnología nos hace esas gracias cuando estamos en tiempo real vamos a ingresar pues en este momento a la pantalla del portal elecciones en México ingresaremos al portal desde la página principal del instituto electoral del distrito federal también podemos ingresar desde cualquier página de los organismos electorales participantes que son todos los organismos de este país o también desde la página del IFE o teclando directamente el propio dominio de esta página que es www.eleccionesenmexico.org.mx al entrar al portal elecciones en México podremos identificar de inmediato que la información se divide en tres pestañas es importante resaltar que cada una de las secciones del portal se hace una distinción clara entre los ámbitos federal y local de modo que el ciudadano puede entender mejor la dinámica de los cargos elegidos esto es muy importante porque no solo va destinado este portal a los académicos a los investigadores que claramente distinguen entre el ámbito federal y local en la organización de las elecciones sino a todo aquel ciudadano que quiera conocer sobre las elecciones vamos a entrar al marco legal a la pestaña del marco legal el marco legal contiene las constituciones y las leyes electorales de las 32 entidades federativas y de la federación una de las ventajas de esta sección es que ofrece un formato uniforme para presentar la normatividad en la materia de modo que el usuario solo tendrá que dar click en el documento que prefiera y podrá descargar el archivo por ejemplo en este momento podemos ver en la pantalla el código electoral del distrito federal la actualización de estos documentos corre a cargo de sus representantes a partir del año próximo esta sección mostrará los reglamentos vigentes y los acuerdos de los consejos de los organismos electorales desde el primero de enero de 2009 esta herramienta se va a potenciar ustedes saben que no solamente nos regimos por las leyes sino también por los acuerdos de los consejos electorales y también los reglamentos vigentes con lo cual la herramienta será mucho más potente además estamos trabajando en conjunto con el instituto de investigaciones jurídicas de la universidad nacional autónoma de méxico en el análisis del marco normativo comparado a nivel constitucional y legal en materia electoral de todas las entidades federativas y de la federación y esta herramienta nos permitirá conocer a partir de una lista de temas las similitudes y diferencias entre las legislaciones de las entidades federativas desde el año 2000 a la fecha lo cual podrá ser un recorrido tanto en el tiempo como en el espacio de 10 voces y esas 10 voces a su vez se van a ir desagregando en otras 10 y podremos nosotros dar un clic también en una de las voces y tendremos la comparación de esa voz con cada una de las legislaciones tanto en el tiempo como en el espacio este análisis pues estará listo a fin de año y entrará en el próximo año en esta herramienta así podremos ver por ejemplo el tema de nulidades y podemos ver cómo se regulaba nulidades en el 2000 en Zacatecas en Baja California en Coahuila en el Distrito Federal y a su vez esa voz se irá desagregando en otras 10 esta herramienta pues será sumamente potente en la pestaña del marco legal pasaremos ahora a la pestaña del calendario al pasar a la pestaña del calendario electoral encontramos un mapa de los comicios que se llevan a cabo cada año ya sea por entidad o por fecha el usuario puede encontrar la información de cuándo se celebran las elecciones y qué cargos son elegidos de igual forma existe una sección para mostrar la información de las elecciones federales y los procesos previos entraremos ahora ya pudieron observar eso entraremos ahora en la sección de estadística la pestaña de estadística contiene los resultados de más de 180 comicios celebrados ya se hacía mención por el consejero presidente y la información complementaria de cada uno de estos procesos vamos a entrar ahora a una de las pestañas la local como decíamos cada vez se distingue entre lo federal y lo local en la estadística electoral se actualiza en un máximo de tres meses así es como se ha acordado por la comisión técnica después de que hayan tomado posesión los cargos para los que fueron realizadas y organizadas las elecciones vamos a seleccionar ahora guerrero para consultar la información de esta sección es necesario seleccionar el ámbito y en su caso la entidad federativa que se desea podremos ver con sólo un clic los resultados de la última elección celebrada tanto en formato html como en excel vamos a ver pues hacer una consulta en este caso en este momento estamos viendo los resultados de la elección de gobernador del pasado 30 de enero en guerrero podemos explorar en cada uno de los distritos hasta llegar a desplegar las casillas que les corresponden tenemos ese nivel de desagregación veamos por ejemplo la información del distrito 12 de Siguatanejo tomando en cuenta la dinámica de los organismos electorales podemos ver que en este formato existe una columna que indica si la votación se realizó por medio de urna electrónica o una urna tradicional sabemos que en algunos estados de nuestro país ya se permite la votación electrónica por eso existe esta posibilidad de ver si se trata de una urna electrónica o una urna tradicional esto se indica en la tercera columna de la estadística veamos por ejemplo la casilla básica de la sección 791 además de los resultados de la última elección celebrada el portal permite al usuario seleccionar información específica para su consulta solo es necesario volver a la página de estadística para elegir la entidad federativa que deseamos consultar y apretar el botón de resultados electorales a nivel casilla vamos a regresar pues a la pestaña de estadística ahora seleccionaremos Zacatecas y vamos a ingresar en la pantalla de resultados electorales a nivel casilla una vez que seleccionamos la fecha y el cargo en este caso veremos la elección de gobernador de julio de 2010 en Zacatecas debemos seleccionar solamente en qué formato queremos el reporte de los resultados en HTML o en Excel y la forma en cómo queremos que se despliegue en pantalla ya sea por distritos o por municipios si queremos una búsqueda más detallada podremos seleccionar el distrito que queremos explorar incluso podemos obtener sólo la información de algún municipio o una sección en específico vamos a seleccionar el 4 de julio de 2010 que fue la fecha de elección de gobernador en Zacatecas y desplegarla por municipios como vemos ahora la elección de 2010 se puede mostrar ordenada por municipio de igual forma en el nombre de cada municipio podemos explorar las secciones y las casillas que deseamos consultar vamos a seleccionar el municipio de Mazapil aquí tenemos pues los resultados del municipio de Mazapil seleccionaremos en el distrito federal las elecciones del 2 de julio de 2006 y vamos a entrar al buscador por gráficas para ver otro tipo de reportes que nos puede proporcionar esta herramienta el sistema pues también permite consultar los resultados por medio de una gráfica de barras después de seleccionar el ámbito que queremos consultar solo basta con elegir la entidad y apretar el botón gráfica de resultados electorales en esta ocasión veremos los resultados de la elección de jefes delegacionales del 2 de julio de 2006 para el distrito federal que les parece pues si vemos los resultados de Coajimalpa mostrar vamos a mostrar los jefes de resultados de Coajimalpa del 2006 una vez elegidas las opciones se desplegará un gráfico con la información requerida si pasamos el cursor por cada una de las barras podremos ver los votos obtenidos para cada partido coalición o candidatura común que es lo que está ocurriendo en este momento vamos a regresar a estadística y mostrar las opciones de exportar como la carga de información de los organismos electorales se realiza en el mismo formato que esta es una de las grandes virtudes porque los organismos electorales ya tenían esta información pero cada uno cargado en distintos formatos y aquí tenemos la información en el mismo formato también podemos exportar en texto plano la información para alimentar las bases de datos de los usuarios solo es necesario regresar nuevamente a la sección de estadística y seleccionar la información de la entidad que deseamos exportar estamos regresando ahora a la página de estadística local hasta este momento se encuentran cargadas elecciones desde 1991 hasta 2009 a nivel federal es decir todas las elecciones que a nivel federal se han realizado por el instituto federal electoral y en el caso de las entidades federativas hay información a partir de 1996 y hasta 2011 la sección más reciente en el portal es el módulo de información contextual este espacio contiene los datos que acompañan a los resultados de los comicios y ofrece al usuario un panorama general de las actividades que realizamos durante los procesos electorales vamos a ir pues a la pestaña de estadística y en esta vamos a entrar a la información contextual ¿por qué? porque en las elecciones no todo es organizar elecciones en relación a cuando emitimos el voto se cuentan los votos y nos resultan estadísticas vamos a ver que hay mucho más ¿qué podemos consultar? para consultar estos datos de información contextual basta con ingresar a la pestaña de información contextual dentro del apartado de estadística una vez seleccionado el ámbito que se desea consultar se elige en su caso la entidad federativa en esta sección podremos conocer qué es lo que podemos conocer los datos generales de la elección los cargos que se eligieron los candidatos que participaron los miembros de los consejos electorales tanto actuales como los que se encontraban en funciones durante la fecha de elección datos de los funcionarios de casilla y los programas de educación cívica se ingresa al módulo apretando el botón consultar después es necesario seleccionar la fecha de la elección y aparecerán una serie de botones que contienen la información contextual de los comicios celebrados en este caso vamos a ir al distrito federal vamos a seleccionar el 5 de julio del 2009 y vamos a mostrar el botón de funcionarios de casilla aquí vamos a encontrar o esta información nos ayudará a identificar las coincidencias y las diferencias en los procedimientos ya nos señalaba el consejero presidente que se organizan de manera distinta en cada una de las entidades federativas las elecciones y aquí vamos a entender la forma en cómo las instituciones administran las elecciones por ejemplo mediante la sección funcionarios de casilla podremos conocer el número de ciudadanos que se requirieron para integrar las mesas directivas de casilla en el distrito federal en la elección del 5 de julio del 2009 si entramos a otra entidad federativa sabremos cuántos funcionarios se requirieron en unas elecciones para organizar sus respectivas elecciones vamos a volver a la página principal del portal es de resaltar que el portal se alimenta con las visitas que recibimos de las páginas de los organismos electorales el portal recibió alrededor de 8 mil visitas el último mes además de México tenemos consultas en los Estados Unidos en España en Colombia en Alemania entre otros países ha recibido pues un gran interés este portal que creemos que es uno de los único en su tipo por conjuntar la colaboración entre las instituciones uno pues de los principios más importantes de la transparencia es la claridad de la información como organismos públicos queremos acercar nuestra labor a los jóvenes por medio de un lenguaje sencillo y homogéneo que hable sobre una parte de la democracia las elecciones elecciones en México es el resultado de la colaboración de todos los institutos consejos y comisiones electorales como todo lenguaje se servirá de los usuarios para garantizar el diálogo entre autoridades y ciudadanos y ciudadanas y les servirá a los y a las usuarios para abrir la puerta del mundo electoral les reitero el gusto de estar con ustedes aquí y les invito a visitar el portal elecciones en México en www.eleccionesenmexico.org.mx otra vez muchas gracias por su presencia y atención muchísimas gracias ahora para una presentación de los usos de la información estadística del portal está con nosotros el doctor Javier Aparicio el es profesor investigador de la división de estudios políticos del SIDE es licenciado en economía por la universidad de las américas en puebla y cuenta con maestría y doctorado en economía con especialidad en economía política por la George Mason University sus áreas de investigación principales son sistemas electorales y competencia política economía política de la migración y métodos cuantitativos sus publicaciones recientes han aparecido en la revista World Development Public Choice y Política y Gobierno así como en los volúmenes colectivos Policymaking in Latin America How Politics Shapes Policies debatiendo la reforma política y perspectivas migratorias doctor Aparicio gracias bueno muchas gracias a ustedes por estar aquí muchas gracias al IFE y al Instituto Estatal al Instituto Electoral del DF por la invitación ya tenía un par de años que no me invitaban aquí en la Ibero a platicar y eso que no me queda lejos este bueno no sé cuántos minutos tengo porque ya no sé cómo bueno vamos a tratar de hacerlo un poquito más leve y déjenme cerrar aquí el correo para que no se distraiga este bueno yo de lo que quiero hablar estuvimos platicando con con el equipo de la doctora Arminda sobre que bueno que de qué valía la pena hablar y mi mi primera sugerencia era bueno pues vamos a dado que tenemos en la audiencia muchos estudiantes bueno a lo mejor podemos platicar rápidamente sobre cómo se pueden explotar estos datos creo que Arminda ya habló muy detalladamente sobre lo que hay en el portal hay mucha información este problema de de que las elecciones locales no estén concentradas en un solo sitio web pues es un problema importante que se resuelve con el portal y yo lo que de lo que quiero hablar es bueno qué se puede hacer con esos datos por ejemplo si ustedes van al portal del IFE pues en el IFE hay mucha información sobre elecciones federales y gráficas y mapitas y todo está padrísimo para elecciones locales no hay tanto este y yo les quiero mostrar como qué cosas se pueden hacer lo primero traigo aquí un powerpoint que este ya es de un trabajo previo lo primero que podemos hacer con las elecciones con los datos de elecciones es construir series de tiempo simplemente tomar el dato agregado de bueno quién ganó quién quedó en primer lugar segundo lugar cuánta gente votó cuánta gente no votó y graficarlo por ejemplo para otra discusión que tuve en otro foro estábamos viendo si este asunto de las coaliciones electorales ayudaba o no ayudaba si era buena idea o era mala idea y demás y yo usando datos muy similares a los que están en el portal del instituto pues construí por aquí algunas series por ejemplo a lo mejor de manera no accidental tenemos cierto interés en el Estado de México lo que está aquí son por ejemplo los últimos 10 años de elecciones en el Estado de México podríamos poner 10 pastelitos 10 grafiquitas lo que trato de hacer déjeme sacar el apuntador rápido esto es muy sencillo yo podría ir al portal al portal de elecciones en México bajar las series de los resultados del Estado de México de elecciones federales o elecciones locales y ver qué hace y ver qué se puede hacer simplemente con el puro porcentaje simplemente agregar datos a lo largo del tiempo te ilumina cosas les voy a poner un ejemplo aquí tenemos la elección para diputados federales elección para diputados federales en el 97 en el Estado de México y hasta abajo tenemos las elecciones de 2009 diputados federales elegidos en el Estado de México y la elección de alcaldes me faltan la de 2011 pero ya saben lo que pasa por aquí anda el video más o menos pero bueno precisamente esta gráfica la hice un poco antes de la elección del Estado de México para ver cuáles eran las tendencias y entonces aquí los colores pues ya saben lo que significa por ejemplo en el 97 teníamos un nivel de participación cercano al 60% en primer lugar te quedó el PRI con 40% de votos y PAN y PRD como que empataron en el 97 varios años después te das cuenta que la brecha entre el PRI y la oposición como que se abre por ejemplo en la elección de 2009 sigue ganando el PRI el PAN ya se separa un poquito del PRD y lo que vemos vean la variación que tenemos interesante en los niveles de participación los puntitos color marrón son las tasas de participación por acá tenemos unos niveles más o menos elevados de participación y ya como que en la era en la era Montiel Peña Nieto como que bajan un poquito pero podemos ver cosas particulares por ejemplo vean como en las elecciones presidenciales 2006 por acá o 2000 vean como en las elecciones presidenciales en el Estado de México la gente si se anima a votar en las elecciones locales les da un poquito de flojera como que la maquinaria es pesada y ya sabes quién va a ganar cosas hay teorías detrás de eso si la elección está reñida tienes ganas de ir a votar y si ya está todo muy cantado o si los candidatos son muy chafas de la oposición no vas a votar pero bueno entonces aquí hay cosas interesantes vean por ejemplo como en la elección en el año 2000 aquí tú ves que en el año 2000 Vicente Fox sí ganó en el Estado de México en el año 2006 Andrés Manuel ganó en el Estado de México entonces por lo general en todos estos puntos vemos que el PRI domina el Estado de México salvo en las elecciones presidenciales y podríamos hacer futurología ¿qué pasará en el 2012? y los periodistas dicen no sabemos no sabemos bueno un poco decir no sabemos porque ganó Fox en el 2000 y en el 2006 ganó Andrés Manuel entonces ahora no sabemos bueno es que ahora el candidato va a ser el gobernador del Estado de México pero aquí hay cierta volatilidad en los datos que se puede explicar déjenme enseñarles Coahuila Coahuila también está bonito no es nada contra Moreira pero en Coahuila que lo observamos pues el PRD casi no existe está aquí perdido y la fuerza del PRI también es muy clara aunque en Coahuila vemos tasas de participación un poquito más más constantes y cosas clave por ejemplo vean como en el 2006 igual a pesar de que Coahuila es un bastión priista en el 2006 lo gana Calderón en el año 2000 lo gana Fox eso te habla de ciertas oficinas la investigación del votante que pues a la hora de las elecciones locales apoya a unos en las presidenciales apoya a otros hay gente que este puntito del 2006 hay gente que dice no es que el gobernador priista de Coahuila traicionó a Madrazo y esas son otras anécdotas pero lo podrían leer por aquí Guerrero ahora quiero acercarme a los casos de coalición por ejemplo esto es Chiapas igual hay muchas historias sobre Chiapas las elecciones del año 2000 hasta el 2010 y vean igual en Chiapas parece ser muy priista salvo en el año en 2006 aquí está Andrés Manuel arribita de Madrazo pero aquí hay dos puntos esto que está aquí en 2010 para diputados locales y alcaldes el PAN y el PRD hicieron coalición entonces la lección que aprendes de esta gráfica es puedes tener un estado pues más o menos con una fuerza política dominante cuando haces la coalición lo primero que veo es que el margen de victoria se cierra o sea esta brecha es mucho más delgada aquí que acá vean y esto tiene que ver con las coaliciones las coaliciones funcionan funcionaron en Hidalgo también aquí en Hidalgo vemos coaliciones años sin coalición años con coalición Puebla yo soy poblano misma historia vean la estabilidad del voto del PRI en Puebla pero cuando llega la coalición Marín sufre y también vean como la coalición incluso aquí podrías ver como la participación electoral respecto a las elecciones previas subió la coalición te produce una elección más reñida votas más hay muchos datos que tenemos acá incluso ya agregando muchos y muchos datos puedes ver por ejemplo estos son los datos en este ejercicio había elecciones de seis estados yo junté todos los datos y a ver que se venía aquí tú ves hay una correlación negativa entre la participación electoral y el voto del PRI a mayores niveles de participación el voto del PRI baja un poquito en cambio el voto del PAN estos son elecciones locales bueno había algunas elecciones federales pero medidas a nivel local aquí veo que el voto del PAN aumenta a mayor participación electoral y el voto del PRD está como que all over the place en fin y cuál es la correlación entre partidos estos tres bloques que están acá son las correlaciones entre la fuerza política de los tres partidos entonces cuáles son las fuerzas políticas que tienen una correlación negativa más fuerte pues es el PAN y el PRD aquí tú ves claramente una correlación negativa aunque entre PRI y PAN no es tan claro entre PRI y PRD tampoco es tan claro bueno también es negativa pero es más negativa esta en fin lo único que quiero apuntar aquí es que es muy importante no quedarte con la foto de las primeras lo que ocurre el día después de la elección ya sabes fulano ganó los tres ganaron dos ganaron la encuesta no supo darnos ganador y luego todos tenemos interpretación gana Herubiel y entonces ya ganó Peña en el 2012 ahora se va al suelo el PRD en Michoacán entonces se va a ir al suelo en el 2012 bueno esas son algunas extrapolaciones que hacemos de manera heroica narrativamente son buenas son útiles pero si habiendo datos puedes aprender muchas más cosas de las elecciones por ejemplo yo de hecho hoy quería hablar de resultados electorales en el DF pero está como candente el tema de Michoacán y yo sé que ustedes quieren verlo de Michoacán entonces vean esto que está aquí esta es la hoja de Excel me metí al portal de elecciones en México y bajé los resultados de Michoacán para gobernador en 2007 cuando ganó Leonel Godoy fueron en 2007 duró cuatro años este amigo y bueno y esta es son los resultados que bajé así salió la hoja y viene nos da el desglose el portal nos da el desglose por distrito hay 24 distritos legislativos en distritos locales en Michoacán y lo otro que hice fue meterme al PREP el PREP de Michoacán aquí está el PREP de Michoacán el PREP de Michoacán el de ayer el que todo el mundo está pataleando tiene los datos por casilla por distrito por municipio y bueno pues bajamos los datos en Excel por distrito ahí están y aquí el problema son las casillas con incidentes ahorita no voy a hablar mucho de eso lo importante es ver cómo le fue a los partidos en cada uno de estos distritos aquí están y lo que hago es en otra hoja de Excel junto a los datos de 2011 de acuerdo al PREP esto es 2011 de acuerdo al PREP en Michoacán y esto es el dato de 2007 que ya lo copié de aquí aquí está con logotipos y cositas así y aquí lo pegué hay que hacer un poquito de gimnasia porque las coaliciones cambian en el 2007 la coalición era el PAN con Nueva Alianza todavía se querían y la del PRD era PRD, PT Convergencia y Alternativa que ya no existe el verde fue solito en el 2007 pero bueno entonces hay que sumar los votos de los nenes con las nenas y así y ya que tenemos los resultados acá están los resultados y ya puedes tener una fotografía más clara de bueno dice el PRI que ganó en Michoacán donde ganó donde perdió lo que tomo lo que hago con estos datos yo puedo hacer grafiquitas aquí en Excel lo que preferí hacer fue pegarlos en un paquete estadístico que se llama Estata ahorita no vamos a hablar del Estata pero aprendan a usar Estata si tienen tiempo y aquí pegué los datos ahí están los datos y lo siguiente que hice con esos datos fue calcular los porcentajes todo esto que está aquí son los mismos resultados pero en porcentajes ¿no? ¿cómo se hace eso? en Excel lo puedes hacer con algunas fórmulas en Estata vean estos comanditos que están aquí con esto esto que está aquí sombreadito con eso calcule los porcentajes de todas las variables y le puse unas etiquetas bonitas por acá y luego ya podemos hacer grafiquitas por ejemplo aquí les voy a enseñar una grafiquita esto es el voto de 2007 ¿cómo le fue al PAN en el 2007 en cada distrito de Michoacán y cómo le fue en el 2011? ahora juntar juntar así parejitas de elecciones es muy útil en la teoría electoral dices mides el swing el swing es la pendiente de esta línea roja entonces normalmente los resultados electorales tienen una inercia más o menos fuerte digamos Guanajuato Jalisco y demás son panistas y va a pasar un buen rato antes que se les quite así como el Estado de México es prista y a lo mejor el DF es pradista entonces hay cierta inercia y eso lo vemos en los datos y aquí entonces yo veo por ejemplo los resultados distritales lo que tengo en el eje horizontal es cómo le fue en el 2007 y lo que tengo en el eje vertical es cómo le fue en el 2011 ahora si la inercia fuera absoluta digamos si los votantes fueran unos robots y cada elección votan igual todos los distritos tendrían que estar alineados en una línea de 45 grados si claramente vemos una tendencia positiva pero no es perfecta entonces aquí lo que veo en el swing es todos estos distritos que están arriba por ejemplo el distrito 19 es un distrito en el que le fue mucho mejor al pan ahorita que en el 2007 en el 2007 tenía arribita de 30% de votos y ahora Cocoa Calderón tuvo más de 40% de votos este es el distrito donde mejor le fue a Cocoa Calderón sospecho que debe ser por ahí de la piedad hay que checar no me acuerdo y en cambio ¿cuál fue el que le fue peor? bueno el distrito 24, 23 y 10 estos tres distritos le fue mucho peor al pan de lo que le había ido en el 2007 en el 2007 se defendía por ahí 35% y ahora está abajo del 30% ya vieron se me hace que es Morelia pero hay que checar le fue muy mal a Cocoa Calderón en Morelia al candidato alcalde al candidato alcalde del pan de Morelia está bajito por 300 votos del candidato del PRI así 39 contra 39 pero Cocoa Calderón en Morelia quedó según yo 28% contra 51 una tuna entonces estas historias de no a Cocoa la quieren en Morelia porque es muy de allá pues los votantes parece que no bueno entonces acá aquí puedes hacer un análisis mucho más mucho más detallado mira ¿a qué distrito le fue igual que siempre? al 14 al 6 el 6 es muy fuerte panista pero no subió no se alejó mucho de la línea pues estos son distritos que están que se comportan como siempre los distritos que están arribita o abajo es donde algo malo pasó podemos hacer la misma gráfica para el PRI y van a ver algo muy interesante esta es la gráfica para el PRI y lo primero que veo es que el swing es casi horizontal ¿qué quiere decir eso? quiere decir que el voto del PRI del 2007 prácticamente no te pronosticaba lo que ocurrió en el 2011 oye ¿cómo explicamos eso? si la literatura me dice que siempre hay un swing es que el PRI da sus bandazos entonces posiblemente en el 2007 bueno hay varias formas de interpretarlo pero una podría ser mira en el 2007 el candidato PRI está de de Michoacán quién sabe quién era pero a lo mejor era un candidato de juguete de esos que no ni pintan puede ser o a lo mejor el candidato de 2011 es muy bueno o a lo mejor algo de veras cambió en la mente de los de los michoacanos y ahora quieren votar mucho PRI todas esas explicaciones me podrían producir un swing casi nulo pero aquí me queda claro a quién le debe su triunfo Vallejo bueno todavía no sabemos pero ganó este pues al distrito 10 11 16 23 este era uno de los que le había ido muy mal a Cocoa ¿se acuerdan? sí el 23 y el 10 sí ¿verdad? y sí por ahí entonces podemos ver a ver dónde le fue bien a Vallejo no pues en estos distritos podemos ir a checar esos distritos qué pasó había narcos no había narcos había despensas no había despensas podemos empezar a contar la historia y estos son los distritos donde le va mal el peor distrito para el PRI el distrito 3 le fue peor de lo que le había ido en el 2007 a pesar de que en 2007 le había ido mal ahora podríamos hacer la gráfica del PRD ay no la hice lo hacemos aquí rápido nomás le pongo PRD 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 y PRD es igual de rápido que en Excel no, no es cierto vean ahí está entonces por ejemplo vean como aquí el swing es muy 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 marcado lo cual te habla mira es que Michoacán si tiene esta inercia PRD pero podemos ver a donde le fue muy bien a pesar de todo bueno el distrito 15 y el 18 le fue mejor de lo que podríamos esperar o sea digamos qué es lo que podríamos esperar estar sobre la línea estos distritos vean están cerquita de la línea ya vieron ahí no pasa nada pero el 15 18 les fue mejor de lo que podríamos esperar y el distrito 10 es que tenía el distrito 10 le fue muy mal al PRD le fue muy mal a Cocoa le fue muy bien a a Vallejo en fin y aquí hay historias ahora también podemos explorar un poquito el voto nulo a ver vamos a ver cómo sale esta esta es la correlación entre el voto del PAN en el pasado y el voto nulo hoy en día veo una correlación negativa mientras más fuerte era el PAN hubo menos votos nulos en este año aquí lo que nos preguntamos es si el voto nulo que hubo miren el margen de victoria el margen de victoria entre Vallejo y Cocoa es de 8 votos pero hubo 9 votos nulos en promedio por casilla entonces hay gente que quiere escribir libros no, no sabemos quién ganó en Michoacán porque hay más nulos que el margen de victoria eso es asumir que todos los nulos son de Cocoa o que todos los nulos son del PRD y los nulos ¿qué son? pues quién sabe la mayoría son errores de gente que no sabe votar y hay otros de gente muy progre que quiere pues echar a perder una boleta para transmitir un mensaje vean acá está la relación entre voto nulo y el voto del PRI aquí es como positiva ¿no? pero estas son cosas que hay que interpretar a ver vamos a ver el del PRD planito ¿no? entonces el voto nulo no parece tener relación con la fuerza del PRD esto hay que analizarlo más con cuidado para saber si el voto nulo lo que nos preocupa aquí es saber si los votos nulos es un voto de castigo a lo mejor yo era panista y me enojé y anulé mi voto o a lo mejor era PRD y me enojé y anulé mi voto o a lo mejor era un abstencionista y pues nada más fui a anular mi voto no pasa nada ¿no? esto hay que esta interpretación todavía no la tengo completa pero bueno ahí están los datos este a lo mejor les preocupa el tema ya para terminar a lo mejor les preocupa el tema de las de las casillas con incidentes acá están los numeritos déjenme inflarle este mi pronóstico sobre el tema ¿dónde se le pone? congélate aquí la discusión es que hay acá está que faltan faltan 879 casillas en por cotar en en Michoacán ah de hecho aquí las tengo ¿me quieren ver? pero es Michoacán acá está está ¿cómo se llama? incidencia acá están las incidencias son 879 casillas que todavía no están en el PREP la gente siempre se hace bolas con el PREP yo culpo a los periodistas el portal del PREP dice 100% de casillas de actas recibidas computadas tantas me faltan 800 pero la gente ve el 100% y dice no, ya acabó el PREP sí, pero tiene unas casillas que no están en el cómputo porque tienen problemas ¿qué tipo de problemas? pues los típicos ¿no? la suma de los votos es superior a la de Ciudadanos el acta es ilegible el sobre no me lo entregaron el sobre venía vacío la suma no me checa ¿no? ahí está por allá está circulando en Twitter una fotito de un acta lo que tiene esa acta es simplemente al acta de gobernador le sumaron los votos de diputados y alcaldes eso a veces los funcionarios de casilla cuando tienen ortografía como la de la persona que firma esa acta que está en Twitter que escribe así 400 con K y eso pues se confunden y ponen en un acta la suma de todos los votos pone ahí 900 votos para el PRI pero eso es un error aritmético de los comunes que se revisa en los cómputos en los consejos locales esos son los errores ahora ¿dónde están los errores? podemos tabular el municipio si hubo una incidencia ¿dónde están esas casillas? bueno la mayoría de esas casillas les voy a decir ¿dónde están? acá están 150 de las 800 casillas que nos han contado están en Morelia ¿quién ganó en Morelia? Vallejo y y por Tunda la otra muy importante es bueno está Zamora con 56 casillas no sé quién ganó ahí está Zitácuaro y Uruapan acá está Uruapan Uruapan también lo ganó el PRI Zitácuaro lo ganó el PAN entonces básicamente aquí la lección déjenme regresarme es que como el 40% de las casillas que no se han contado están en distritos que ganó en municipios que ganó el PRI entonces vas a revisar las actas y oh sorpresa va a ganar el PRI pero esto hay que tener cuidado con los números ¿qué es lo que pasa? te dicen faltan 879 casillas y esas 879 casillas tienen 270 mil votos promedio ¿no? o sea si esas casillas tienen la misma participación que las otras pues hay 270 mil votos en juego y dicen no entonces no sabemos quién ganó esos 270 mil votos tienen votos de dulce de todos los colores y entonces hice por aquí un ejercicio estadístico ahí más o menos chistoso bueno es ademético es bueno de esos 270 mil votos por lo menos 185 mil votos son del PRI o del PAN bueno ¿cómo tienen que estar esas casillas para que Cocoa Calderón voltee el resultado? pues básicamente en esas casillas Cocoa tendría que tener 131 mil votos frente a 53 mil votos de Vallejo y al PRD le dejamos sus dejándole al PRD 75 mil votos eso es lo que te dice es que por cada voto en estas casillas para que el resultado se revierta en cada una de estas casillas tendría que haber por cada voto de Vallejo dos votos y medio de Cocoa así tienen que estar esas casillas así desesgadas por así decirlo si no están así desesgadas el ganador se va a quedar igual los porcentajes van a cambiar porque son las cosas que pasan con el ruidito si llama la atención que sean 14% de casillas con estas inconsistencias en la elección del 2006 ¿cuánto era? era bien poquito en la de 2006 eran 3 mil casillas no era ni el 5% de casillas en Michoacán si hubo como muchos errores en las actas a pesar de eso yo creo que el resultado no va a cambiar pero bueno estas cosas se hacen pues viendo los números y demás muchas gracias bueno después de esas tres muy interesantes presentaciones nos gustaría abrir la sesión a preguntas y respuestas creo que nunca había visto a mis alumnos así viendo la pantalla tan fijamente entonces no sé si este ¿quién es el primero que se viene? por acá la primera hola buenos días soy Fabricio Forzano de Ciencias Políticas desde el segundo semestre y mi pregunta es para la parte de los tres con el grito afán de extraecer allá de toda la sala entre las personas que nos están observando por el terreno y evidentemente las dos personales ¿por qué el IP ha perdido tanta credibilidad con el tiempo? esa es una pregunta directa ¿por qué? ¿algunas preguntas? varias gracias desde luego hay diversas opiniones en torno al trabajo de las autoridades y hay diversos factores variables dependientes independientes de los procesos que trascienden a lo que es la confianza y credibilidad de una institución sin embargo a mí me parece que un punto muy importante a destacar es que los procesos electorales suelen calificarse en función de sus resultados no de su organización y de su desarrollo para eso sirven este tipo de instrumentos el IFE pone el IFE pone una cantidad impresionante de casillas en todo el territorio del Distrito Federal me voy a referir al caso del Distrito Federal ponemos alrededor de 12 mil casillas y de esas 12 mil casillas tienes problemas en 100 te impugnan 50 que representa un porcentaje mínimo de todo el trabajo que se desarrolló para la organización de un proceso electoral no llega ni siquiera al 1% lamentablemente ese tipo de errores se meten en una caja de resonancia se le dan efectos mediáticos y es lo que determina que una elección esté bien o esté mal en una percepción digamos prima fácil o sea el trabajo que se hizo respecto de las otras 12 mil casillas no importa aunque hayan salido bien y ahí no haya habido impugnaciones y tengas a todos los cargos públicos electos sin mayor problema eso me interesa las que interesan son las problemáticas la elección del 2006 que hubo una elección como todas las que se dan en los estados y al nivel federal asumo la parte que nos corresponde como institutos todas las elecciones tienen errores pequeños ¿por qué? porque pues nosotros tenemos que integrar mesas directivas de casilla el apoyo la participación de ciudadanía que no se dedica exprofeso a ser funcionario electoral se les dan cursos de capacitación ya se decía aquí uno de los errores más comunes en las elecciones son el llenado de las actas pero si nosotros comparamos el proceso 2006 cuyos resultados fueron problemáticos y en la medida en que se redujo la distancia entre el primero y el segundo lugar se le dio mayor importancia a esos errores en determinadas casillas pero lo confrontamos con el año 2000 nos vamos a dar cuenta y en el segundo lugar se le dio mayor importancia y en el segundo lugar se le dio mayor importancia